Estoy decidido, quiero servir a mi patria, haciendo mi servicio militar. Me esperan nuevos retos, aprendo disciplina, responsabilidad y me lleno de valor y fuerza. Me levanto al amanecer, fortalezco mi cuerpo y forjo mi carácter. Puedo salir bachiller y recibir capacitación técnica en computación, mecánica, sastrería, agricultura, guardia forestal y otras carreras. Esto me permitirá trabajar en el futuro, pero aspiro a más porque puedo destacarme entre mis camaradas y conseguir una beca en los institutos militares, la EMI o escuelas industriales del país. Además, cuento con un seguro médico contra accidentes que cuida mi salud. Seré un digno soldado o marinero y con orgullo vestiré mi uniforme. Tú también puedes servir a tu patria. El reclutamiento al segundo escalón 2016 inicia el primero de julio. Acude a las unidades militares del ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a la patria toda la vida. Ministerio de Defensa